Bien, Pepe, muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente en la Argentina nos vimos, hace poco te crucé en el CSK, donde hubo un acto. ¿Qué encontrás en la Argentina? ¿Cómo estás viendo la Argentina? La Argentina es el lugar ideal para los periodistas, siempre tienen noticias, nunca se van a aburrir. Y te das cuenta, desde la perspectiva del otro lado del río, para nosotros es decisiva, ahora estamos sufriendo una sangría porque la gente viene de Uruguay a comprar más barato, sobre todo en el litoral, y tenemos una crisis en el comercio. No desinteresadamente nos interesa mucho la suerte de la Argentina, porque cuando la Argentina anda bien, nosotros nos favorecemos, cuando no da mal, tiende a fondearnos por las dimensiones. ¿Cómo analizás lo que se está viviendo acá en la Argentina con el crecimiento de la ultraderecha, ya no la derecha, y Javier Milei? Primero, hay una época global, que no es una época de cambio, es un cambio de época, y como tal viene acompañada a nivel mundial de varios factores críticos. El más notorio es una paulatina pérdida de poder del Estado-Nación, en el cual nos hemos educado y nos hemos formado, y por lo tanto tendemos a reclamar del Estado, soluciones, pero el Estado... Han aparecido poderes multinacionales que están más allá de fronteras, cada vez más importantes, y nos cuesta enormemente, va a ser una transición de muchos años. No creo que la democracia parlamentaria que hemos conocido, no vaya a tener cambios fundamentales desde el punto de vista institucional en el tiempo. Van a aparecer problemas, y están apareciendo problemas, pero ni están a la vuelta de la esquina ni lo tenemos claro. ¿Libertad? Le llaman libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ninguna clase de freno, ni de regulación. A eso le llaman libertad. Emporcan las palabras libertario. Lo libertario es uno de los sueños más espectaculares de las utopías o del eucronismo humano. Estaban contra la propiedad y contra el gobierno. Creían y soñaban de que el hombre se puede autoimaginar, pero estaban contra la explotación del hombre por el hombre. Cosa que se olvida de estos libertarios de hoy. Un sueño grandioso de la humanidad. No merece ofenderse en la forma que se está ofendiendo. Pepe, y bueno, hay como un rechazo a la política, hay una antipolítica que se vuelca por esas ideas. Vos ayer en una charla decías que cuando te ofrecen mucho te pueden engañar. Sí, naturalmente. Porque esto pasó en la década del 30, en Europa, aquel mundo de posguerra lleno de escepticismo, con las imposiciones que le pusieron Alemania con la paz de Versailles, desembocó en aquellas condiciones, y una nación tan importante como Alemania se comió el verso del nazismo. Y fue lo que fue. Esa película la hemos visto en la historia humana. La vimos en la Italia, en fin. La democracia tradicional que conocemos está llena de defectos. Por ahora, es la mejor porquería que hemos podido construir. Los cantos de sirena que la quieren negar por sus defectos, su crónica impotencia para solventar la brutal desigualdad, crea una crisis de esperanza en la gente. Y los seres humanos necesitan esperanza para vivir. Entonces se aferran como a un fierro caliente. Ahora la negación aparece por aquí y por allá. Esto también se ve en Europa. La gente tiende a votar en contra de lo que hay sin tener claro a favor de qué vota. Se engatusan las masas, también se equivocan. Tal vez tenía razón, Confucia, que decía que el gobierno tenía que ser virtuoso, gobernar a favor de los intereses del pueblo, pero no necesariamente obedecerlo. Es discutible. El hecho que el pueblo francés, servidor de su propia historia, salió un día Macron como atrás de un palo y al año y medio teníamos los chalecos amarillos en la calle y ahora tenemos lo que tenemos. ¿Y qué es la historia de aquella Francia revolucionaria? Bueno, los pueblos también se equivocan. Tenemos que aprender esto, pero tenemos que sufrir con ello y luchar por ello. ¿Posible una presidencia de Javier Milei, un triunfo de Javier Milei? No, no sé lo que va a decir el pueblo argentino, pero no creo en soluciones mágicas. Bien, quedó claro. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué análisis haces de que otra vez el Fondo Monetario Internacional esté de vuelta en la Argentina? El segundo presidente de Estados Unidos decía hay dos maneras de dominar, con la espada o con la deuda. Esto es viejo como el agujero del mar. El primer préstamo de la Argentina lo suscribió Rivadavia, eran 4 o 5 millones de libras. Lo terminó de pagar, creo que por 1914 pagó ciento y pico de millones de libras. Este cuento es viejo. Pero la cultura consumista, queremos consumir como en el primer mundo, con lo cual tenemos que importar, 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 importar. Siempre vamos corriendo de atrás. Eso es más fuerte que cualquier ejército y cualquier disposición jurídica. Va contra nuestra capitalización. Porque capitalizarse, ¿qué significa? Ahorrar e invertir. Pero con las venas abiertas no se puede invertir. Y por lo mejor tenemos gente que gana y la saca para afuera. Hay que arreglar la confianza en la moneda. Los argentinos no confían nada en su moneda, por su historia, no es un problema de hoy. Y es muy difícil trabajar así. ¿Cómo se logra esa confianza? No tengo fórmula mágica. Pero hay que tener conciencia que ese es el problema. Y esto se arrastra hace muchos años. Entonces, potencialmente, para autodefenderse, todo argentino es un especulador. No quiere tener un peso, aunque sea compra clavos viejos. Entonces, esto es insostenible. Da la impresión de la marcha económica. Porque crean unos circuitos inflacionarios que son irresistibles. Este es un desafío que tiene el futuro de la Argentina, fuere como fuere. No crean esa máquina de dolarizar, porque esto se ensayó en Ecuador y ya vimos lo que pasó. Vos venís hablando de la integración latinoamericana. Bueno, ahora ganó Lula. ¿Qué crees que va a pasar con el frente de todos acá en la Argentina? ¿Tenés expectativas? ¿Crees que es competitivo para las elecciones? Hay problemas que están planteados ahí que son estratégicos. Tú ya ves que en Bolivia hay un cerro que bajó de tanta plata que le sacaron. Y a Bolivia le quedó el agujero. Ahora hay tres países que tienen litio, o cuatro. Tienen la mayor reserva del mundo. Si no son capaces de juntarse para defender eso, otra vez va a quedar el agujero. Creo que esta es una de las cosas más importantes, cualquiera sea el gobierno que venga. Entenderse con los vecinos y tener una política común de no pillarse en la manguera, de andar el cagueteando uno al otro, para hacer valer lo que tienen. Porque si nos dividimos, no se puede defender el precio. No hay en el mundo quien tenga esa reserva. Está acá. Por favor, derecha, izquierda, centro, piense como si andas. Júntense para defenderlo. Si no, otra vuelta va a quedar el cuento chino del agujero. No se puede vender carbonato así a granel. Pepe, vos conocés mucho a Cristina, tuviste una relación, tenés una relación. Ahora, desde las bases, muchos le piden que sea otra vez candidata. Ella hace unos días dijo no se hagan los rulos. ¿Qué creés que va a pasar? ¿Crees que Cristina puede llegar a volver a ser candidata en la Argentina? Yo qué sé lo que va a hacer, Cristina. Yo qué sé lo que va a hacer. No tengo ni idea. Si lo dijo, alguna razón tendrá. Es una señora muy importante en la política argentina. Lo que haga o no haga, va a repercutir. ¿Crees que se puede llegar a sentir un poquito, no sé si obligada es la palabra, pero podría llegar a utilizarla? Que la están apretando se nota, porque yo miro televisión argentina. Y yo creo que están tirando como un cable de pedirle que le saque los problemas encima. Le están tirando toda la responsabilidad a Cristina. Ella sabrá lo que tiene que hacer. ¿Cómo viviste el triunfo? Lo que tengo claro, no sé cuál es la salida. ¿Pero creés que esta presión...? Lo que sé es que el pueblo argentino sale. No tengo idea del costo que va a pagar. Porque la Argentina es así. Hay una economía para el mundo y hay que estudiar otra economía para la Argentina. Sale porque su fuerza y su desgracia es la abundancia de recursos naturales. Sé que sale. Recién hablabas de que hay muchos que la están presionando para que sea candidata a Cristina. ¿Crees que tiene que ver con ese crecimiento de Javier Milei y con la posibilidad de que el Frente de Todos pierda aún con Milei o con Juntos por el Cambio? Cuando la gente se siente desgraciada necesita esperanza. Y se aferra y las construye. Y le están tirando toda la responsabilidad que agarra el guante a Cristina. Porque la ven como una tabla de salvación. Me parece a mí listo de lejos. Pero ella tiene su carácter y su talento. Y su sentido es responsabilidad también. Sabrá lo que es. Pepe, recién hablábamos de las derechas. ¿Cómo es la derecha en Uruguay? Y la derecha en Uruguay es conservadora. Apuesta de que si a los sectores importantes de la economía le va bien, cree que van a derramar y ese beneficio va a cubrir toda la sociedad. Y lo cree honradamente en alguna medida en la teoría del derrame. Pero Uruguay es una peni llanura, suavemente ondulada. No es para nada extremo en un sentido o en el otro. La propia derecha tiene que hacer políticas sociales. Le tiene bronca al Estado, pero no puede privatizar las empresas. Entonces las trata de que no crezcan o que envejezcan o que no inviertan. Pero se la banca. Está implementando una reforma a la seguridad social que lo ha dicho. No se plantea una política de mayores aportes. Lo quiere resolver repartiendo los mismos recursos. Y somos un país que cada vez tiene más viejo. Vamos a tener una lucha en ese sentido. Pero si la comparamos con otras derechas de América Latina, diría en más benigna. No por ella, sino por la historia un tanto socialdemócrata que tiene la historia política del Uruguay. Si Uruguay fuera un país de 40 o 50 millones de habitantes, la historia política del mundo diría, a partir de 1910 se inventó la socialdemocracia en Uruguay. Y eso en alguna medida influye culturalmente. Es como si Erigoyen no hubiera tenido golpe de Estado, no lo hubieran barrido en la historia política de la Argentina. Y eso construyó una parte importante de la historia del Uruguay que generó una cultura que está ahí. Que nos aprisiona a todos. Los de izquierda tampoco podemos ser tan radicales. Los de derecha tampoco. ¿Me entendiste? Perfectamente. ¿Quién es tu candidato en Uruguay para volver a gobernar? Yo estoy definido por el intendente Canelones, lo conozco desde que era Botijo. Canelones es un departamento, es el segundo departamento en población del Uruguay, pero es como si fuera un Uruguay más chiquito. Tiene todos los problemas del Uruguay. Turismo, industria, ganadería, fábrica, y todos los problemas del Uruguay en chiquito. Y hace 20 años que estuvo 10 años en la intendencia de Canelones como secretario general, y hace casi 10 años que estaba de intendente. Entonces, es una gran experiencia de gobierno. Apuesto por él, pero cualquiera fuera el candidato del Frente nos va a tener formados atrás. Orsi es el apellido. Orsi. Nosotros, el Frente Amplio no es una alianza coyuntural para una elección. Tiene 50 y pico de años. No quiere decir que no tengamos diferencia, pero lo arreglamos para adentro. Y la historia nos demostró que el que se va para afuera, desaparece. Entonces, la marca tiene importancia. Y a veces nos comemos algún sapo, pero la unidad, para nosotros, respetando la diversidad, es una cuestión estratégica. Por eso existimos. Y probablemente, por eso vamos a ganar las elecciones. Pepe, cuando hablas de integración latinoamericana, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Estoy... Estoy... No estoy... Estoy proponiendo construir una agenda de trabajo de 25 o 30 años, que es hasta un cambio cultural. Porque tenemos que aprender a cooperar entre nosotros para podernos defender del mundo. Y este no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de no ser idiotas. Tenemos que juntar fuerzas para defendernos del mundo. y darle valor a nuestro trabajo. Y hemos cometido muchos errores. Si por integración vemos cumbres de presidentes con fotos y discursos, no. Hay que construirlo administrativamente, empezando por cosas chicas, generando una cultura. Hay cantidad de cosas que no nos cuestan plata y que las tenemos que hacer. Y te pongo ejemplo. No puede ser que un ingeniero argentino no pueda trabajar en Uruguay y al revés. Y se van a trabajar Estados Unidos y Europa y perdemos nuestra inteligencia. No puede ser que no compartamos la inteligencia. No puede ser que no podamos empalmar nuestros circuitos sanitarios para enfermedades raras. No puede ser que no podamos viajar por América Latina con el documento si ya tenemos Europa. No puede ser que no podamos comerciar con nuestras monedas y que los bancos centrales hagan el arbitraje. Y estemos siempre dependiendo del dólar. No puede ser que no tengamos un nombre común. Nos pusieron a América Latina y hasta con el nombre dejamos afuera a los indígenas y a los negros que trajeron de esclavos a América. No puede ser que no tengamos un símbolo. Hasta las secretarias tienen un día de la secretaria. El día de esto, el día de lo otro. Los latinoamericanos no tenemos un día para que todas las escuelas de América del Sur se junten y hablen de la comunidad. Y no hay en el mundo un territorio de las dimensiones de América que hable la misma lengua. Y así te podría estar hablando horas de cantidad de cosas que podemos hacer y que no precisan plata. Precisa voluntad política. Entonces, eso es lo que queremos implementar. Menos conferencias, menos pamento y trabajar surgiendo pequeñas cosas. Empalmar las energías eléctricas, las cuestiones de infraestructura. Juntarnos entre nosotros cuando hay una conferencia internacional y tratar de llevar políticas comunes. No que vaya la Argentina por un lado, Perú por el otro, el otro, pisándonos la manguera. Promover los candidatos a los organismos internacionales de cualquier americano, respaldarlo entre todos. Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para darle valor a lo que tenemos, tenemos que movernos en conjunto. El ejemplo más grande lo tenemos con lo que nos pasó con el COVID. Somos 6, 7% de la población mundial y pusimos el 30% de los muertos por COVID. y no pudimos juntarnos para agarrar del pescuezo a los que fabrican vacunas y decirles no tienen que negociar la patente para poder fabricar vacunas nosotros más rápido. Y si no, y si no, la marca de vuestro laboratorio no va a vender nada en América Latina. Eso no lo podía hacer ningún país, pero entre todos lo podemos hacer. Bueno, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Hace 200 años, más, que venimos haciendo discursos, sacando fotos y hablando de integración. No, hay que construirlo como quien levante una pared laburando. Este, y bueno, te estoy resumiendo porque no es ahora el espacio, pero tenemos que aprender a colaborar entre nosotros para tener capacidad de competir con el mundo. Bien, que quedó claro, lo quedó claro. Pepe, ¿qué te dejó 14 años de prisión? Un enorme amor a la vida y a la larga fueron los años que más me enseñaron porque el hombre aprende más del dolor que de la bonanza siempre que no lo destruye. Ese es el peligro. ¿Sentiste en algún momento que te podría haber destruido? Sí, estuve medio sonado el balero y imaginaba cosas y andaba tan mal que al final me llevaron y me agarró una psiquiatra y yo cuando la vi estaba peor que yo. La tipa. Entonces me dieron un montón de pastillas de las tiranas el diablo pero logré una cosa me dejaron leer ciencia y ahí llevaba siete años sin libro ahí me dejaron leer ciencia y me puse a leer química física y escribir y este trabajito de escribir me este me ayudó a acomodar la sabiola y resucité y tan mal no me fue. ¿Lo sentís que lo superaste? Sí, sí con respecto a lo que estuve lo superé tal vez sigo siendo un tipo soñador utópico como decía Tirso genio y figura hasta la sepultura pero no tengo odio yo aprendí a no cultivar el odio porque el odio te lleva de la mano el fanatismo y eso es ceguera entonces y esto me ha costado ando con una mochila cuesta de recuerdo pero no son cuentas para cobrar no usé el poder para perseguir a nadie Pepe te veo acá la veo a Lucía ahí atrás de cámara los veo en algunas entrevistas recorriendo la chacra y quería preguntarte cuál es tu concepción del amor y de este vínculo el amor es un refugio primero el amor tiene edades seguramente que en la edad juvenil es una fogata después es una responsabilidad pero el amor de anciano es una dulce costumbre es un refugio frente a la soledad y la soledad es uno de los castigos mayores que pueden soportar los seres humanos somos animales gregarios hasta por instinto el amor en mi edad y en la edad de Lucía es una dulce costumbre que nos ayuda a vivir llegamos a la vejez y no estamos solo eso es una riqueza inconmensurable y todavía podemos valernos nosotros mismos tenemos una casita chica la limpiamos o no la limpiamos fuere lo que fuere nos 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 somos francamente felices y le gritamos gracias a la vida este mucho más de eso creo que no se puede pretender pero eso no se compra con plata se construye si no logras ser feliz con poco nunca serás feliz la biblia y yo no soy creyente dice que el hombre feliz no tenía camisa solamente que fuera un país tropical ¿no? pero era una imagen no creas que vas a ser más feliz amontonando guita es otra historia la felicidad es tener tiempo para cultivar los afectos tiempo que no da plata que no da ganancia y también se precisa en la vejez Pepe bueno la última Argentina Uruguay son pueblos futboleros no sé que tan futboleros sos vos me dijeron que no tanto pero ¿alguna expectativa de la llegada de Marcelo Bielsa a dirigir el seleccionado uruguayo? es un cravo Bielsa pero pobre el día que pierdo un partido se le van a agarrar con Bielsa me están poniendo la esperanza en Bielsa yo sé que hoy los directores técnicos son muy importantes pero el problema son los muchachos en la cancha después ojalá que nos vaya bien porque vamos a gastar un platal para para el Uruguay ojalá que nos vaya bien porque yo sé que el fútbol es un negocio etcétera etcétera pero es una pasión y nosotros estamos esclavizados por esa pasión y bueno espero que nos que nos cultive un poco el aliento ¿te cae bien Marcelo Bielsa? sí cómo no me cae bien una vez trajimos hace muchísimos años un un director técnico inglés fue un desastre vamos a decirle lo mejor a Marcelo Bielsa vamos a decirle lo mejor y que ande bien solo contra Argentina que tenga cuidado este tenemos tenemos que hacer una selección del Marcosur y listo y listo gracias Pepe muchas gracias chau